Cantando regreso a mi el dulce pueblo Pensando en mi raza, pensando en mi aillo Pensando en mi barrio, pensando en mi amor Llegaré a Huamanga, pasearme en sus calles También a Santana, barrio de mi vida Llegaré a Santana, barrio de mi aillo Música El 30 de agosto, fiesta de Santana Tomaré chichita, cantando este huaico Tomaré un traquito, tal vez lloraré Saliré a su plaza, jugaré furtito Tal vez lloraré, mi vida pasada Tal vez lloraré, cantando este huaico Música Suy ay cuy siño, suy ay cuy traita Al buzay chay cuy la Suy ay cuy siño, suy ay cuy traita Al buzay chay cuy la Carca la pata, chupi, puy, chao y arco Y hasta la pata, chupi, puy, chao y arco Música